Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Buenas tardes, mi nombre es Lucas Mertens y soy de Bélgica. Quiero pedirle información sobre el cambio de sexo. Perfecto, antes de nada vamos a abrirte un expediente médico. Es tu primera vez en esta consulta, ¿no? Yes, it is. ¿Cuántos años tienes, Lucas? I am 20 years old. ¿Y has pasado por alguna operación? Never. ¿Sufres alguna alergia grave? Well, actually, I'm allergic to cats. Está bien, lo anotaré. Y por último, ¿dispones de la tarjeta sanitaria europea? Yes, I have it here in my wallet. Do you need to see it? No, no será necesario. Cuéntame tu situación entonces. I am a transgender boy, but my parents never accepted it. I moved to Santiago two months ago, and now that I've found a job, I would like to start treating myself with hormones. Perfecto, has venido al lugar adecuado. ¿Es la primera vez que vas a hacer uno de estos tratamientos? Yes, it is. I've read some information on the internet, but I wanted to see a specialist first. Pues a tu edad, y sin haberte hormonado nunca, el tratamiento más común sería el tratamiento hormonal cruzado. And what is it about? Es un tratamiento con testosterona que bloqueará la producción de estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, que son producidas por los ovarios. And what else is going to change in my body? En el aspecto físico, te saldrá más vello facial y corporal. Tendrás una voz más grave y un aumento en la musculatura y fuerza. And what about my periods? Con el paso del tiempo, dejarías de menstruar, aunque es normal que al principio tengas ciertos dolores de ovarios. Sure, I get it. Would there be any other side effects? Sí. Algunos efectos no deseados serían, por ejemplo, el aumento del colesterol y la tensión arterial o el aumento de peso moderado. Sé que es mucha información, pero te daré un folleto con todos los detalles escritos. Oh, thank you. How could we start the process? Pues mira, al principio tendrías que venir a la consulta cada tres meses para hacer un seguimiento inicial. Te haríamos una analítica y una evaluación clínica para ajustar la dosis de testosterona. And how much would it all of this cost? Because I'm not sure if I can afford it. Por desgracia, en Galicia, este tipo de tratamientos no los cubre la seguridad social. El precio depende mucho del tiempo en el que te vayas a tratar, pero alrededor de 200 euros al mes. That's not as expensive as I thought. Thank you very much for your help. No hay de qué. Al fin y al cabo, este es mi trabajo. ¿Querrás comenzar el tratamiento entonces, Lucas? I will make the decision in the following days, but I think that the answer will be yes. Perfecto. Tómate todo el tiempo que necesites. Thank you. Have a nice day. ¡Tú también! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video